¿Qué es la sesión plenaria ordinaria de hoy? ¿Qué es la sesión plenaria ordinaria? ¿Qué es la sesión plenaria ordinaria de hoy? Pues las lee. Y vamos a leerlas todos. Así que da lo mismo. Empieza usted. Bueno, yo realmente las daría por leída porque parece ser que el señor Galera tiene mucha prisa. Como tienen constancia de ellas, en un momento dado le puedo hacer un resumen por no leer tantas páginas. Si les parece bien. No tienes el micro. Paco, el micro. El micro, Paco. El micro. Sí, que estaba diciendo que sí tenía… Tengo prisa, pero yo no sé. Ahora sí que tengo que decir, porque he llamado ahora, antes de las nueve tengo que irme. Son las nueve menos cuarto. Son las nueve menos cuarto. Sí, porque realmente son declaraciones institucionales. Bueno, yo, si las tienen ustedes leídas, es lo suficiente a mí mirar a la documentación. A mí no voy a retrasar el pleno por esto. Ahora si quieren, si no, no. Yo lo único que les puedo decir es que yo tengo que dar lectura sí o sí a una declaración institucional que ha mandado la FEM con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia, porque solicitan que lo haga la presidenta de la corporación para que den el visto bueno todos los señores concejales que estén. Eso sí, tengo que darle lectura. Y bueno, pues a nosotros sí nos gustaría dar lectura de la de Defensa de Español, que es muy breve. Yo hablo de la de Ocupación. Si quieren leer ustedes la suya, pues leen la suya. La de la Ley Cela, yo creo que también es la misma. Podemos leer una y una y votarlas todas, si les parecen. Y no tenemos que triplicar los documentos. No sé cómo lo verán. Yo he dado mi opinión sobre las mías. Las suyas las tienen que leer. Yo he dado mi opinión. Si les parece bien. Sí, pero estoy hablando de las de Ciudadanos. Le estoy proponiendo, si quiere, que se lea. Ustedes llevan también las de la Ocupación ilegal de Viviendas y, si no recuerdo mal, llevan también la de la Defensa del Castellano. Eso es. Vale, pues esas dos coincidimos con el Grupo Partido Popular. Si quieren que cada uno de los grupos leamos una y demos por leídas las dos de cada grupo y se voten, yo entiendo, vamos, yo voy a votar la suya también a favor, ¿me entienden? No voy a votar la mi a favor y la suya en contra. Entonces, si quieren, lo hacemos así por tener un poco más de sentido común. ¿Verdad? ¿Quieres que se lea? Pues, bueno, si pasamos a ver. A ver, yo pensaba que, en realidad, lo siento, pero vamos a poder votar. A ver, yo pensaba que, ¿